Bueno, pues este vídeo, su finalidad es la de aclarar algunas cosas, el de pedir disculpas también a todos aquellos policías o simpatizantes de los cuerpos policiales que se hayan sentido ofendidos por lo que publiqué ayer. No me retracto prácticamente de nada de lo que dije. Simplemente quiero añadir algo. Aunque ayer ya dije que no todos los policías son carroña, hoy lo que quiero hacer es contar algo positivo acerca de la policía. En este caso acerca de un policía nacional que conocí pues ahora un mes en la Junquera con motivo de un control de drogas que había en la frontera. Me iba con tres pasajeros, ya sabéis que mi coche es marronero y bueno, pues me pararon. Yo estaba muy tranquilo porque no tenía nada y pero bueno, me metieron pues un guía canino dentro del coche, el perrillo pues estuvo olisqueando el maletero, se subió por la tapicería, por todos lados. A mí no me importa porque he llevado perros en el coche y los adoro además. Bueno, el caso es que ese día había unas estelas en el cielo bestiales, unas fumigaciones que eran verdaderamente salvajes. Las estelas que había eran de kilómetros de longitud, varios, me atrevería a decir que centenares de kilómetros incluso. Entonces, bueno, pues el jefe del dispositivo, debía ser un sargento, un capitán, no lo sé. Mientras estaban, bueno, pues haciendo el registro pertinente, se acercó a hablar conmigo. Yo noté mucha empatía, noté una tensión positiva, noté respeto y noté una energía muy buena por su parte hacia mí. Y yo la misma porque yo también noté que ese tipo era diferente. No era un policía a la sazón, como suelen ser generalmente, sino que era un tío, pues no sé, me dio muy buena vibra. Entonces, bueno, pues le dije, vaya la que tenemos ya de ahí arriba, con la ingeniería. Bueno, pues qué sorpresa me llevé, que resulta que no solamente hablamos de eso, sino que hablamos de masonería, hablamos del nuevo orden mundial, hablamos del microchip, hablamos de mil cosas. El tipo estaba totalmente conectado, era hiperconsciente. Y me encanta porque además era el jefazo de todos los que estaban allí. He de decir que es muy curioso hablar de estos temas con un tipo que lleva un chaleco antibalas y una recortada en la mano. Es acojonante, porque dices, bueno, no todo está perdido. Hay esperanza. Entonces, bueno, lo que quiero decir es eso, que nada es blanco o negro, el mundo es gris y, bueno, aunque abunda la morralla generalmente en las instituciones y en los trabajos y en el sistema, pues la gente está en proceso evolutivo y hay de todo. Entonces, sí que es verdad que los policías me han tocado la polla mucho, pero también los hay, que bueno, que me han dado sorpresas como este. Incluso una vez un guardia civil me perdonó una multa y otra vez cerca de Cáceres, también unos guardias civiles, en lugar de ponerme una multa de las gordas porque iba con el móvil, simplemente me pusieron una multa de distracción al volante. Entonces, la gente de por sí no es mala. La gente está programada y está, bueno, pues herida. Lo que quería decir con este vídeo es plantear una cosa interesante. Ya no se trata de qué piensas de la policía, sino por qué creéis que hay policías. Pero no solamente policías, por qué creéis que hay gobiernos, por qué creéis que hay instituciones, bancos centrales y todos estos organismos, todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué está aquí? Yo creo que es más interesante plantearse el por qué de algo, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que todo esto lo tenemos aquí porque todavía no hemos evolucionado lo suficiente. Entonces, como somos una raza esclava, digamos que estamos en un estado evolutivo espiritual larvario, somos como una especie de mariposa todavía crisálida, todavía no hemos desplegado las alas. Bueno, pues esto es como los niños. Los niños pequeños necesitan un papá y una mamá. Pues nosotros igual, tenemos una edad espiritual, digamos que el equivalente a diez añitos. Que cuidado porque los niños nos pegan mil vueltas hoy en día, la mayoría de ellos, hasta que les meten en los colegios, les programan, les dan los móviles y, bueno, les meten toda esa mierda de ingeniería social, pero los niños son fabulosos. Pero bueno, para que me entendáis, digamos que la mayoría de la gente pues está, como digo, en un proceso evolutivo pues muy bajito. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Bueno, que al ser una raza sometida, pues tenemos lo que tenemos. Entonces hay un tipo que se llama Mark Passio, que si no le conocéis, recomiendo que lo busquéis porque es un ex satanista que pertenece a una logia masónica, no sé cuál. El tipo tuvo una crisis de fe y se ha dedicado a hacer una labor de desocultismo increíble. Entonces este hombre habló de algo que a mí me dejó fascinado. Dijo, monarquía interior se traduce en anarquía exterior. Anarquía interior se traduce en monarquía exterior. Bueno, pues esta dicotomía es verdaderamente interesante y os voy a explicar en qué consiste. Anarquía interior es las personas que están traumadas, las personas con complejos, las personas que no están equilibradas. Entonces se traduce forzosamente en una monarquía exterior. Es decir, hacen falta... No es que hagan falta, es que al estar esta persona así, bueno, pues permite que haya gobiernos, gente que le oprime, instituciones ladronas, corruptos, etc. Al revés, ¿qué sucede? Entonces es lo que digo, ¿no? Monarquía exterior. Anarquía interior, monarquía exterior. Se traduce en monarquía exterior. Recordar que todo lo que sucede en el mundo es un reflejo de nuestro estado interior. Entonces, ¿qué sucede cuando hay un tipo o hay un grupo de gente o qué sucede cuando se le da la vuelta a la cuestión? Monarquía interior. Es decir, cuando tenemos una trinidad, mente, cuerpo y espíritu en equilibrio. Cuando un hombre es dueño de sí mismo y se ha limpiado y se ha desprogramado. Bueno, pues esto forzosamente se traduce en una anarquía exterior. Es decir, este tipo de personas o de seres humanos, vamos a llamarlos humanos, porque el otro son personas, para ser humano hay que cultivar una serie de cosas, como es la empatía, como es el amor a la madre tierra, como es el amor a uno mismo, cosas que mucha gente no hace, la mayoría de la gente no hace todavía. Esto forzosamente, como digo, se traduce en una anarquía exterior. Es decir, todas estas personas no pueden tolerar un régimen autoritario, no pueden tolerar que nadie les esclavice o que nadie les diga lo que tienen que hacer o que nadie les quite la salud o les robe o lo que sea. Entonces, bueno, pues yo creo que aquí está la clave del asunto, ¿no? Daros cuenta de que hoy en día estamos gobernados por una piara de psicópatas. El 4% de la humanidad son los que manejan los hilos o controlan o están en gobiernos o tal. Y resulta que casi todos tienen un perfil de psicópata. Esto está estudiado. O sea, yo no me estoy inventando nada. Es curioso, ¿no? Porque en una sociedad avanzada, una sociedad, un mundo basado en una economía basada en los recursos, un mundo de empatía, un mundo de solidaridad, un mundo de líderes creadores y no líderes depredadores como en el que estamos, quizá habría un gobierno de sabios. Como mucho. Pero no haría falta ni policías, ni ejércitos, ni bancos. No haría falta nada porque practicaríamos el trueque, nadie se moriría de hambre, no habría una especulación como la que hay hoy en día y lo más importante, seríamos una raza unida con un destino común y no una raza dividida, que es precisamente lo que somos hoy en día y gracias a esto nos manejan y nos controlan como quieren. Recordad, el divide et impera, divide y vencerás. Nos hemos dejado someter o nos hemos dejado dividir o estamos creyéndonos todas las falacias que nos cuentan. Y esto no es así. Hay que darle la vuelta a todo este paradigma y darse cuenta de que, bueno, de que somos todos hermanos, de que somos todos hijos de Dios o hijos del Creador y ya está. Y olvidarnos de estas religiones belicosas y de estos planes sionistas y de esta agenda satánica porque en cuanto decidamos ser libres y decidamos quitarnos los velos y decidamos cuidarnos y decidamos elevar nuestra frecuencia vibratoria, se acabó. Se acabó su juego. Ya no pueden hacer nada, ya no nos pueden joder, ya no nos pueden putear, ya no pueden inducirnos el miedo, inocularnos el miedo porque estamos vacunados contra ese miedo. Nada más. No quería alargarlo más, simplemente era eso. Explicar que, bueno, que este mundo es dual, que la polaridad es la polaridad y que tenemos lo que nos merecemos como raza. Y ya está. En fin, sin más, hasta el próximo vídeo. Adiós.